Vamos a la verga, no, está épico el net, aquí el divan está puro bifiando. Míralo hasta el final. ¡Hijo de puta, pinche perro! ¡Puto pendejo a la verga! ¡Hijo de la gran verga! ¡Puto WeChat! ¡El WeChat me manda un screamer! ¡Hijo de pinche WeChat! ¡Me espantaste! Yo estaba acá con mi novia y me espantaste. ¡Hijo de la gran verga! ¡Me sudó el culo, cabrón! ¡Hijo de la gran verga! ¡Pero miren lo que le manda! ¡Pinche! ¡No, aguasá, aguasá!